En la cancha 4 de teléfonos, estamos viendo el partido de Roland Garros En sexta En séptima, perdón, partido entre Alejandro Estranese Que está sacando 1-2 en este primer set y Mateo de la Torre Muy buena la intención de Mateo Por muy poquito se le fue ancha Gracias Largo primer servicio No tenían la red para cerrarlo Alejandro se le escapó Y el quiebre para Mateo Gran Arranque Del joven que ayer también Estuvo un buen día Una buena noche Y le ganó a Hassi Giorgio Y ahora está ya 3-1 arriba en este primer set de Roland Garros Informó de la cancha 4 de teléfonos Para el circuito tenis Felipe Lugones Y ahora está ya 3-1 en este primer set de teléfonos Para el circuito tenis de teléfonos La cancha de la cancha de la cancha Y ahora está ya 3-1 en este primer set de teléfonos